Con la instalación de la primera piedra se dio inicio a los trabajos de reparación de la ruta R444, que une el humaco con los sauces por el sector Las Rosas. La petición de renovar esta vía se arrastra desde mucho tiempo por los habitantes del sector, que esperan mejorar su conectividad con la provincia. Contento porque se está ejecutando el trabajo, donde nosotros nos congregamos hace dos años atrás, que hicimos un paro de caminos para poder que esto se lo escuchara. Y hoy día estamos contentos porque la obra se está realizando. En total serán 20 kilómetros de camino que repararán con una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos, trabajos que se extenderán por cerca de 20 meses, buscando mejorar las condiciones de vida de los vecinos del lugar. Se trata de una reparación importante, son 20 kilómetros, 20 kilómetros en que vamos a rehacer. En el fondo el camino nos vamos a demorar también 20 meses y por lo tanto estamos cumpliendo un compromiso. Desde el punto de vista presupuestario también es una inversión significativa. Son casi 10 mil millones de pesos y durante el trabajo, por supuesto, que recogeremos las distintas inquietudes de la comunidad, vamos a armar también una mesa de trabajo con las comunidades, porque hay inquietudes que pueden irse resolviendo durante el desarrollo de la obra. Ambas comunas tendrán un acceso extra para transitar de manera más expedita por Mayeco, facilitando el recorrido por esa ruta de la provincia y mejorando la conectividad. Hay familias que viven en estas comunidades que son Hueico, Ranquilco y comunidades aledañas que estaban aisladas prácticamente en donde no podían trasladarse rápidamente a un centro de salud, a vender sus productos que tienen de hortaliza, etc. Estábamos absolutamente graves en conectividad porque este es un camino que es intercomunal, nos conecta inmediatamente con los sauces, pero salimos directo a la provincia de Mayeco. Estoy contentísimo por las comunidades, por los sauces, por Lumaco, de verdad muy contento con mi colega acá, el alcalde, Painequeo, Manuel, porque la verdad que hay cosas que nos faltan en Mayeco y eso es lo que hoy día va a quedar. Por medio de distintas reuniones de trabajo, las seis comunidades del sector Las Rosas podrán participar del proceso de mejoramiento de la ruta siempre que las bases lo permitan, otorgando la posibilidad de intervenir directamente en la reparación de la vía.